DJ Tauro Mix Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reclutação vai estar com ele aonde for A reclutação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lambando estarei, ao lembrar desse amor Por um dia, um instante foi rei E por que? O que queres pasar errado? Usa un antifaz para disimular Con la cerveza, con la tequila Agar las penas de una mentira El nunca iba a pensar que el iba a pagar con la misma moneda al final Paga, 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 llora, llora, llora Y siente lo que sufre, un alma que llora Tu tienes que pagar por tu traición bandolero Y busca, 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 alguien que console este corazón Que ya nadie quiere Todo el mundo conoce quien tu eres Y te voy a decir ahora Y tu eres malo, descarado bandolero y brujo Todo lo malo tu lo tienes Tu pensabas que alguien te iba a querer Que equivocado estas Y paga, paga caro lo que hiciste Las heridas que me diste Todos tenemos un juicio final Ja, 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 ja Ay, mujeres A jorar se ha dicho Ay, claro que va a tener que pagar Aunque agarre un préstamo, tarjeta de crédito Con la chequera, yo ni se Pero que pague Ahora hay que tener cuidado con el Come on Todas las tiene que pagar Por descarado y por rufia Esa cruz por siempre llevarás Yo te lo dije Castigo, vergüenza, dolor sentirás Porque un buen amor no se puede engañar Ni una cerveza, ni una tequila Ni arrodillarte todos los días Te salvará del castigo que tienes Tu que pagar Paga, paga, paga Llora, llora, llora Y siente lo que sufre Un alma que llora Y tu tienes que pagar Por tu traición bandolero Busca, busca, busca Alguien que console este corazón Que ya nadie quiere Y todo el mundo conoce Quien tu eres Le pide you something, eh Malo Descarado bandolero Y brudo Con lo malo tu lo tienes Tu pensabas que alguien Te iba a querer Que equivocado estás Y paga Paga caro lo que hiciste Siente Las heridas que me diste Todos tenemos un juicio final BANDOLERO BANDOLERO SUFRE BANDOLERO Ni una cerveza, ni una tequila Ni arrodillarte todos los días Te salvará del castigo que tienes Tu que pagar Paga, paga, paga Llora, llora, llora Y siente lo que sufre Un alma que llora Y tu tienes que pagar Por tu traición BANDOLERO Usa, usa, busca Alguien que console este corazón Que ya nadie quiere Y todo el mundo conoce Who you are Hasta en inglés Te lo digo Por si no entiendes español, eh CUANDOLERO Sufre, 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 llora Ay, bendito Y paga, 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 paga ahora Cuando le doy Y sufre, sufre, sufre y llora Y paga, 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 paga ahora Paga como tú quieras Venga, paga, paga, manuelito y las daño Te va Sufre Chiquipop, chiquipop Sufre Chiquipop